Música Acudimos a la colonia Santa Lucía con el presidente del comité de participación ciudadana donde me externaron varias problemáticas que teníamos aquí donde también les comenté que afortunadamente ya las dos Santa Lucías Santa Lucía primer sector y segundo sector ya tenemos cubiertas más de 226 lámparas que tienen este sector ya tenemos tecnología LED y donde los escuchamos donde vieron también el avance de lo que hemos hecho en esta administración de lo que vamos a seguir trabajando de los compromisos que acabo de hacer con ellos aquí en Santa Lucía y que les vamos a cumplir Música 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 Música